1, 2, 3 Ahora, el tercer lugar es Coca Coca, 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 Coca 1, 2, 3 1, 2, 3 Espérate, espérate, déjame respirar un poco 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 4 4 4 Nombres de marcas De ropa, de ropa Nike Gucci Tommy All Nights 1, 2, Tommy Ya lo dije Ya lo dije Para ponerla cercana porque hasta ya no llega Cuando miramos de la cinta en combate Demale, demale Nombre de ropa, eh, perdón, marca de tenis Tenis Nights Puma Timberland Converse Adidas Uno, dos, tres Andrea Mi primo Andrea Uno, dos, tres Ya voy a buscar Nombre de restaurantes Empezar Yo Pizza Hut Puro Boots Bar Taco Por del fin Wendy's La tabla La pavola La tabla del mercado No, no, no Pero ese no es el nombre No, no, no Vamos a la tabla ¿Vas al mercado? Comedor del mercado Cada comedor del mercado tiene su nombre La bendición No, es la tabla del mercado No, 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 no ¿Vas a ver? Va Oye Marcas de teléfono Huawei Motorola Samsung Sony Ericsson Sony Ericsson Huawei Ya lo digo ¡Ale! El iPhone ¿Cómo es iPhone? ¿Cómo es iPhone? Bueno, terminamos ya ¿Cuánto? 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 Yo dos perdidas nada más Ah Güerito Güerito se llevó al primer lugar Y la Cindy el segundo Ah, la Cindy se llevó al primer lugar Ah, al primer lugar la Cindy Bueno, Cindy Tere, hay que hacerle un huevo así Bueno, Cindy Se lo voy a... Cindy, ¿querés el huevo duro o no? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Va, Cindy, te la tragaste toda Acercate Nelo Mira cómo, mira cómo vomite Acérquese Ahí está, ahí está No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Una Vamos a la cuenta de tres, dos Una Dos Tres Ahorita sí Ahorita sí Ahorita sí Otra Una Dos Tres Ese no se vale ¡Muy bien! ¡Toca, güero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Acerca, acerca! ¿Qué pasó? ¡Muy bien! ¡Güero, coméntenos! ¡Güero, comete esta! ¡Venga papá, venga! ¡Venga mi amor! ¡No, chaval! ¡No, muchachos! ¡Hay que comérselo! ¡Si no, mejor no lo hagan! ¡Tienes que comérselo! ¡Dale, güero! ¡Trángaselo papá! ¡A las tres, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡En tercer lugar el coca! ¡No, vos! ¿Viste más azul que yo? ¡Vas a que el coca! ¡Coca, coca! ¡Coca, coca, coca! ¡Coca, coca, coca! ¡No te lo tiro en el pecho todo! ¿De ahí, Jorgen, mucha? ¿Mayor o no? ¿Y yo por qué? ¿Después de ahí te haces tú? ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Jorgen! ¡Pero, pero otra vez! ¡Pero, pero, otra vez! ¡Pero, por ejemplo! ¡Si eso no se mueve! ¡Jorgen! ¡Julgen! 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 ¡Jorgen! 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 ¡Pero, guapo, mi estilo, hombre! ¡Mala onda! ¡Pero, pero... ¡Pero se intenta lo! ¡No, no se siente! ¡No! ¡No lo siento! ¡No, no se siente como no se toca! ¡No, no se siente como no se toca! Muy bien Y dos le están echando Es un chiquito Contamos, contamos Uno Uno Dos Espera, espera, déjame respirar Me lo hacía Uno Acércale, acércale Uno 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 Así no te vale Sacó otro hueco Muchachos, ni siquiera se lo tomó Y ya estaba a vista Bueno, muchachos Me sacaron a Fernanda Fernanda, Fernanda Me toca la Pamela Me toca la Pamela Me hicieron echar a mi papá No me perdí ni una No me perdí ni una Solo una que dijeron Pero me la aguanto más Visto No 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 Uno Dos Y Tres 1 apúrate mamá ya estás grande hombre así no se vale se vale pues acuérdate para hombre haz usado un huchado jajaja no huchado vamos que vamos no hombre no me caes no me deja mira me vas a quedar eso no hombre nada no 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 yo me voy a dar mi huevito no 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 otra vez no 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 y entonces síganos en Facebook y en Instagram como elvagochapin entonces hasta la próxima ¡Adiós muchachos! ¡Adiós está Pamela, miren! ¡Adiós está Pamela, sigue! ¡Está aguacaleando! ¡Necesito agua!